Genji enojado arranca numerosos árboles de raíz para arrojárselos a Hantengo, sin embargo no logra golpearlo. Entonces Nezuko arremete e intenta atacar rápidamente a Hantengo, pero el demonio la evade y aumenta su velocidad para escapar. Tanjiro sabe que Mitsuri no resistirá por mucho tiempo sola contra Sohakuten y además nota que el amanecer se está acercando y cuando esto ocurra, los demonios escaparán. A pesar de ello Tanjiro no puede apresurarse debido a que tiene el pie izquierdo lastimado. Entonces pensando en qué hacer, recuerdo una conversación que tuvo con Zenitsu sobre la respiración de concentración total y cómo los usuarios de la respiración del rayo y los pilares alcanzan velocidades sobrehumanas gracias a esta técnica. Los usuarios que dominan la respiración de concentración total tienen la capacidad de moverse y viajar a velocidades que el ojo humano no puede ver, lo que les permite recorrer grandes distancias en poco tiempo. Tanjiro recordando lo que le dijo Zenitsu, inhala una gran cantidad de oxígeno, haciendo circular el aire a través de las fibras de los músculos y la sangre en las venas de su pierna derecha. Concentrando toda su fuerza y energía en solo ese punto, de golpe, Tanjiro suelta toda la fuerza enfocada en su pie derecho para incrementar su velocidad y alcanzará a Hantengo en un instante. Mientras Tanjiro intenta decapitarlo, Hantengo crece repentinamente y sujeta violentamente a Tanjiro para estrangularlo. Genja trata desesperadamente de ayudarlo. Nezuko salta en el aire y usa su técnica demoníaca sangrienta para quemar y debilitar al demonio, mientras Genja logra arrancarle los brazos a Hantengo con su fuerza sobrehumana. Pero Hantengo, Nezuko y Tanjiro caen accidentalmente por un precipicio. Nezuko ya es inmóvil junto a la cuarta luna creciente. Aunque Hantengo sin brazos y con la espada de Tanjiro clavada en su cuello, se levanta preocupado diciendo que su regeneración es demasiado lenta, porque ha usado demasiado poder en la pelea y necesita consumir carne humana para poder recuperarse. Tanjiro, que ha caído sobre una rama, expresa agresivamente que no permitirá que escape y que lo perseguirá hasta las profundidades del infierno hasta que pague con su vida. De pronto, Hantengo encuentra a unos herreros y se dirige a ellos rápidamente para comerlos. Tanjiro cae de la rama y comienza a perseguirlo, pensando en usar la técnica que usó anteriormente para disparar rápidamente su velocidad y alcanzar a Hantengo. Mientras corre hacia el demonio, la espada que estaba afilando Haganesuka cae enfrente de él. Y Muchiro le grita a Tanjiro desde el barranco que use la espada. Todo mientras Haganesuka grita molesto acerca de que la espada aún no está terminada. Tanjiro agradece a Tokito. Al agarrar la espada, activa la danza sagrada del dios del fuego y su marca vuelve a despertar. Tanjiro agradece a Tokito. Tanjiro agradece a Tokito. Tanjiro al decapitar a Hantengu se da cuenta que está amaneciendo, pero el terreno abierto en el que están, alarman a Tanjiro. Angustiado trata de decirle a Nezuko que se esconda en la sombra, pero Tanjiro pierde la voz lo que hace que Nezuko no lo escuche y corra preocupado hacia él, puesto que se da cuenta de que el cuerpo decapitado de Hantengu todavía se mueve. Y ataca a los aldeanos. Tanjiro nota que la cabeza decapitada de Hantengu tiene escrito el kanji de resentimiento o rencor, cuando se supone que el cuerpo original debería tener escrito el kanji del miedo. Tanjiro se da cuenta que cometió un grave error, pues el Hantengu que creyó haber derrotado no era la cuarta luna creciente, sino otro de sus clones. Sin embargo, antes de que Tanjiro pueda tomar alguna medida para encontrar al cuerpo real, los rayos de la luz del sol alcanzan a Nezuko quemando su rostro. Tanjiro la intenta proteger con su cuerpo y le dice a Nezuko que encoja más su tamaño, pero ella todavía se está quemando. Todos los demás están demasiado lejos para poder ayudarlo. Entonces Tanjiro se cuestiona qué debería hacer y comienza a analizar la situación. Por un lado Hantengu está a punto de alcanzar a los aldeanos. Si los devora, recuperará la energía suficiente para poder escapar. Por el otro, la luz del sol está quemando a Nezuko y no puede perseguir a Hantengu mientras la protege. La situación es crítica, hasta que Nezuko arroja a Tanjiro dirección a los aldeanos, mientras ella muestra una sonrisa sacrificándose por el bien de los demás. Al ver la decisión de su hermana, Tanjiro se lamenta y llora cuando decide que necesita encontrar el cuerpo real de Hantengu. Corriendo en dirección al cuerpo falso, comienza a olfatear el cuerpo real y descubre que está en el corazón. El cuerpo falso ha atrapado a los aldeanos, pero Tanjiro corta sus brazos antes de que pueda lastimarlos. Los recuerdos de la vida humana de Hantengu pasan ante sus ojos justo antes de que Tanjiro le corte la cabeza. Incluso cuando era niño, Hantengu era un mentiroso frecuente que desviaba su culpa hacia cualquier otra persona. Cada vez que sucedía algo, hacía el papel de víctima y hacía todo lo posible para hacer quedar mal a los que lo rodeaban. A lo largo de la mayor parte de su vida adulta, Hantengu cometió muchos crímenes atroces, le robó a numerosas personas inocentes y asesinó a otras en varios pueblos, mientras afirmaba que era inocente. Incluso una vez afirmó que sus manos eran las únicas culpables de sus acciones, insinuando así que también era mentalmente inestable y delirante debido a sus afirmaciones. Finalmente fue capturado por un magistrado de alto rango y fue sentenciado a muerte por decapitación. Mientras estaba encarcelado y esperando su ejecución, Musan Kibutsuji se le acercó y se ofreció a ayudarlo. Musan procedió a darle un poco de su sangre, transformándolo en un demonio. Tras su transformación, Hantengu escapó de su prisión y mató al magistrado que lo condenó a su pena de muerte. Con su último aliento, el magistrado le dijo que matarlo no importaba, porque eventualmente sus pecados y acciones pasadas lo verán castigado en el futuro, sin importar lo que haya hecho. Tanjiro se derrumba en el suelo, ganó, pero sacrificó a su hermana para hacerlo. Sin embargo, detrás de él se encuentra Nezuko de pie en el sol, curada e ilesa de cualquier quemadura. Tanjiro no puede creer lo que está mirando. ¿Es un milagro? Nezuko parece haber dominado el sol, diciendo sus primeras palabras como un demonio. Tanjiro no puede creer lo que está mirando.